Pero sigo adelante porque el tiempo pasa. Digo también para los que estamos metidos en las nuevas tecnologías y desde la antropología que antes he dicho. No hay que vivir en el límite, arrastrando siempre los zapatos, llegando cinco minutos tarde a todo, porque no se puede hacer realidad lo que Elvis Presley, y antes lo hemos dicho y su generación repetía, vive rápido, muere joven, tiene un cadáver bonito. Eso es el síndrome del drogadicto. Historias cortas sin huella o caer en la neurosis de los buenos. No entiendo esto de la neurosis de los buenos. Y mucha de la gente que nos está viendo y escuchando, cuando escuchen esto, como yo en vivo en otras conferencias he tenido que decir, dirán efectivamente, ¿qué es eso de la neurosis de los buenos? Mirad, los cristianos y la gente que estamos en vías de encontrar de verdad a Jesucristo, somos gente que nos gastamos, pero que no somos capaces de rellenarnos. Es como las pilas que una vez que están gastadas no se alimentan. ¿Y por qué digo que es la neurosis de los buenos? Lo llamo también la del limón exprimido. En una ocasión yo estaba con gente buena cristiana y dice una señora, yo no me entiendo, yo tenía que ser la mujer más feliz del mundo. Soy madre de familia, tengo dos hijos casados, tengo unos nietecitos hermosos, mi marido vive, estoy en una empresa fenomenal, no me falta de nada, en la parroquia también ayudo, pero es que llevo cuatro o cinco años que tengo aquí, aquí, como un vacío, una cosa, estaré cayendo en la depresión y alguien que era sabio que estaba entre nosotros le dice, no, no, a ti lo que te pasa, Margarita, que así se llamaba, es el síndrome del limón exprimido. ¿Tú qué haces con el limón en la cocina? Que eres madre de familia. Coges y haces pin, 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 pin y cuando el limón ya no tiene ni jugo ni pulpa, a la basura. Así hace la vida con los buenos, os exprimen, os exprimen, os exprimen y cuando ya no queda nada, os tiran a la basura. Cárgate las pilas. ¿Qué es eso de cargarse las pilas? Pues mira, ¿a qué hora te acuestas y a qué hora te levantas? Hombre, pues yo me acuesto a las doce de la noche y me levanto a las ocho de la mañana. Acuéstate a las once de la noche y levántate a las siete de la mañana. ¿Y qué vas a hacer de siete a ocho? Reza, escucha música, escribe e-mails, y cartas y chatea con gente que a esa hora está despierta, que son tus amigos y que hace tiempo no saben nada de ti. Vive la vida en positivo, cárgate las pilas, quiérete a ti mismo y empieza de nuevo porque la vida, si no, te va a quemar y la vida te va a agotar. Otro punto muy importante dentro de las nuevas tecnologías. Yo he dicho que las nuevas tecnologías, según la antropología que subyace, queremos todo vivirlo muy deprisa. Pues yo digo, respetemos nuestro ritmo de crecimiento y respetemos el de los demás. En la vida, suelo repetir, no crecemos así, sino así, en forma parabólica, no en línea recta y ascendente. Hay momentos, por eso digo que en forma parabólica, ascendente, crecemos, hay momentos de dudas y momentos de claridades, momentos de problemas y momentos de paz, momentos de soledad y momentos de convivencia, pero siempre creciendo. Por eso suelo decir también en este ritmo de crecimiento que hay personas que son como catedrales, que dicen, yo este mes voy a ser sincero, este mes voy a ser generoso, este mes voy a ser casto, este mes voy a ser orante, y van construyendo piedra a piedra un edificio hermosísimo. Pero hay gente lo contrario, que son como conchas vacías que caen en el mar de la vida y no tienen nada adentro, pero sí tienen una virtud, de recoger lo bueno de los demás y lo bueno de la vida, y van dejando que en la concha se peguen algas, líquenes, corales, y al final es una obra de arte. Hay otros que vienen a la vida como rocas, hermosos, potentes, inteligentes, pero tiene que venir la nieve, la lluvia, el viento y sobre todo la mano del artista para sacar de aquella roca una obra de arte. Y hay otros que vienen a la vida como semillucas, como semillas, que aparentemente son tontitos, son débiles, que no tienen ninguna apariencia de valía de nada, pero poco a poco van echando raíces, se alimentan de los nutrientes de la vida, asimilan el agua y el sol y crecen frondosos. Así es la vida y allí es el ritmo de crecimiento de todos. Por eso suelo decir que en la vida a los demás hay que darles siempre una oportunidad como nosotros nos tenemos que dar una oportunidad y no ser maniqueos, los míos y los otros, los blancos y los negros, los buenos y los malos. Ya cuentan también aquella historia bien bonita del maestro que llega y le dice a la niña, Mari, si tú eres buena, siempre estará tu interior blanco, 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 blanco. Si eres mala, tu interior estará negro, negro, negro. ¿Cómo eres? Como las cebras, a rayas. A veces blancas y a veces negras. Así, crecemos. Ya voy acabando. En las nuevas tecnologías tenemos que encontrar los valores que merecen la pena. Estila y Carizbis. Arandillas del barco con gruesas sogas para que cuando queráis lanzaros no podáis hacerlo. Y dijo uno que se llamaba Orfeo, no Ulises, hay una tercera manera. Yo quiero escuchar el canto de sirenas y además sin atarme y lógicamente sin ponerme tapones en los oídos. No te entiendo Orfeo, lo verás. Cuando llegaban por Estila y Carizbis sacó una lira, entonó una canción más hermosa que la de las sirenas y fueron las sirenas las que se tiraron al barco y se estrellaron. ¿Qué quiere decir esto? En las nuevas tecnologías y en la nueva antropología no podemos cerrar los ojos, no podemos cerrar los oídos, no podemos cerrar el corazón. Es lo que Dios nos ha puesto en esta cultura. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar una melodía más bonita, más bella, más importante que lo que meramente se pueda ver o nos puedan ofrecer en esas nuevas tecnologías. Y así cambiarlo. Es creer en los valores. Y finalmente yo diría que en estas nuevas tecnologías tenemos que ser capaces, capaces de integrar siempre los contrarios. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Y de besar nuestros miedos. ¿Cuántas veces catequistas, sacerdotes me dicen, mira, yo para catequesis, yo para charlas, yo para acompañar bien, pero no me metas en ordenadores, no me metas en MP3, no me metas en hip-hop, no me metas en ninguno de estos sistemas nuevos porque yo soy incapaz. Que tienes que besarlo. Y le suelo casi siempre contar esto y lo entienden. Mira, en la vida no hay que tener miedos, los miedos se tienen que vencer y las máquinas siempre al final se acaban prendiendo. Yo no te voy a decir que seas un experto, pero tienes que saber utilizarlo. ¿Y qué es besar los miedos? Pues lo cuento de otra manera, de esta forma. Iba San Francisco de Asís con el hermano León. Tenían que llegar justamente a un convento, era de noche. Se ponía a llover, se meten en una gruta y el hermano León, que estaba cansado, duerme. El hermano Francisco empieza a temblar, le rechinan los huesos, los dientes. Se despierta León, padre Francisco, ¿qué te pasa? Nada, León, mañana el Señor me va a quitar el último miedo que tengo en la vida para ser libre. No entendió nada, durmió y a la mañana siguiente tempranito salen de la cueva. Cuando llevaban apenas 200 o 300 metros, se oye una esquilita. Viene un leproso y Francisco empieza a temblar. Le rechinan los dientes, le crujen los huesos. Y sin pensarlo dos veces, cuando tiene delante de sí al leproso, se quita su hábito porque el leproso venía medio desnudo, le viste al leproso, le da un abrazo y le besan la boca. Y le dice al hermano León, mira, Francisco de Asís hasta el día de hoy no tenía miedo a la muerte, a la sed, al hambre, a la vejez, al sufrimiento. Solo tenía un miedo, besar en la boca a un leproso. Hoy el Señor me ha permitido darle un beso y soy la persona más libre del mundo. ¿Cuántos miedos en la evangelización y en utilizar las nuevas tecnologías tenemos? ¿Cuántos miedos que tenemos que quitar?